Y lo que les anticipamos en el video anterior se concretó en hora de la tarde del viernes, el pase de André Carrillo al Corinthians de Brasil. Como se recuerda, tras una serie de rumores, sondeos y contactos entre el entorno del volante nacional y el club Allianz Lima, al final el futbolista habría decidido decantarse por la oferta del Timao, y si en la primera de hablar del posible traspaso del futbolista de 33 años al equipo paulista fue la jornalista brasileña, Reiza Simplicio, el que al final reconfirmó el pase, fue el periodista deportivo argentino César Luis Merlo. Exclusivo, el delantero peruano André Carrillo es nuevo refuerzo del Corinthians de Brasil. El club llegó a un principio de acuerdo con el futbolista que llega con el pase en su poder, tras rescindir con el Alcabicillá de Arabia Saudita. Firmará por un año, con opción a extender por dos. De esta manera queda totalmente cerrada la novela del posible retorno de Carrillo a Allianz Lima, al menos hasta el 2016 en que podría acabar el contrato de la Culebra con el Corinthians, que hecho se de paso no viene para nada bien, ya que a día de hoy está en zona de descenso en el Brasileirao, y las críticas le están cayendo con todo al comodo técnico del Timao, por lo que Carrillo irá a un club que está lleno de presión por sacarlos del infierno, que sería la Serie B. Recordemos que Carrillo defenderá a su séptimo equipo, tras jugar en Allianz Lima, el Sporting Club de Lisboa, el Benfica, el Watford Inglaterra, el Ailal y el Alcabicilla, Dario Zodit. Si ahora estará jugando en una de las mejores ligas del mundo, veremos si el físico le puede alcanzar para tener buenos minutos de juego con el equipo paulist, ya que sabemos que el rendimiento físico del peruano ha decaído enormemente y en el Brasileirao los equipos vuelan, veremos entonces cómo le va a André Carrillo en esta nueva etapa de su carrera profesional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Chau.